Moradores del sector del ENTAG asistieron el viernes 11 de septiembre al Salón del Municipio de Girón para recibir de parte de autoridades del GAT jironense varias resoluciones de aprobación de fraccionamientos como parte del proceso del proyecto de vivienda del Midubi. Específicamente esto consiste en que los señores acceden, dependiendo del quintil, del nivel económico que tienen ellos, pues ya el MIA se encarga de este análisis y luego a nosotros como comisión y como al GAT municipal nos pasan esta información para ser analizados los desmembramientos, teniendo en cuenta que los desmembramientos son en proporciones menores a las establecidas en la ordenanza que tenemos de fraccionamientos, sin embargo nosotros dentro de la comisión y el consejo en pleno tenemos la potestad de apoyar en estos casos especiales como es en la parte social, de hacer excepciones y con metrajes inferiores a los estipulados en la ordenanza. El proyecto arrancó por la necesidad de muchas familias de contar con casa propia. Porque de verdad el país lo que quiere es que ojalá, o el gobierno y todo lo que queremos los ecuatorianos, tener un lugarcito seguro, de donde levantarnos, de donde estar o temprano del trabajo, regresar a la casita y tener ahí su familia, tener sus hijos. Es un derecho humano tener eso y el gobierno nacional ha estado empeñado desde el inicio de su gestión para que en el Ecuador haya las viviendas posibles, aunque sean pequeñitas, para empezar no está por temaz, entonces la condena a entre ellos. Fue un grupo de familias de Lentag que acudieron al Midubi para solicitar. Fue un bono de estipulación para el perfeccionamiento, para la localización de la tenencia de las viviendas. Precio a las actividades que demanda nuestro ministerio, como son la reconexión de la documentación pertinente, tuvimos que solicitar la colaboración del GAD y el municipio. La aprobación de fraccionamientos es necesario que sea legalizado en la registraduría de la propiedad. Comprometer al doctor Carlos Serrano, registrador de la propiedad, para que él también nos ayude con esa tarea. En la reducción de los tiempos de las actividades de los trámites que demandan ese tipo de documentos. Mi corazón, estoy seguro que nuestro amigo el doctor Carlos Serrano, registrador de la propiedad, va a apoyar, va a dar los trámites al respecto. Se han fraccionado, o más bien se han facilitado estos 24 inicialmente, sin embargo, al desistir una persona de las propietarias del predio, hay dos que quedaron fuera, por decir así, pero bueno, ellos conseguirán quizá una persona que les pueda vender o regalar a su vez, que lo hacen de esta manera, pues por el momento son 22, exceptuando una que queda pospuesto por una inconsistencia dentro de la parte legal, pero que se dará trámite con el apoyo del GAD municipal. Aduciendo no tener autorización para dar declaraciones a la prensa, no se pudo conocer de parte del arquitecto Sánchez detalles del proyecto, montos, fechas, beneficiarios. El concejal Panamá indicó cantidades. Tengo entendido de un proyecto que son alrededor de 7.500 para cada beneficiario, simplemente ellos tienen que ya seguir con el trámite e inscribir su escritura en el registro de la propiedad. Es decir, existe el ofrecimiento del MIDUBE en este caso para que ellos puedan acceder a la vivienda por los 7.500 dólares que les apoyan para la construcción. Así es, de hecho es ya algo concreto y por eso es que se dan estos desmembramientos para que ellos puedan continuar, para que puedan construir sus viviendas. El monto no se ha hablado porque nosotros desde que comenzamos este proyecto de la vivienda hemos tratado de legalizar los terrenos y por eso sé que es el proyecto de la titulación. Pero o sea, no hay en nada concreto de decirles van a construir las casas o les van a dar algún monto para que construyan. Todavía no, todavía no se ha hecho eso. El agradecimiento de los beneficiarios se hizo presente a través de su representante. Yo y toda mi comunidad le hemos andado mucho tiempo y hoy ha sido el día que hemos triunfado con nuestras peticiones, con nuestros clamores. Aquí le agradezco a todos. Pero el pedido de todos es que quieren un techo propio. Lo que esperamos es la ayuda para hacer la casita para todos misos, no solo para uno, no más para todos que ayuden, den la casita. Quizás ayuden porque decían que dan platita, de todo miso. Eso estamos necesitando, estamos esperando a los... Estamos esperando que ayude, que den la manito para todos los habitantes.